Son de amores Amores que engañan Amores que agobian Amores que juegan Amores que faltan Deja de llorar Y piensa que algún día un niño te dará Esa fantasía es hoy mucho más Y tú no estás loca, loca, loca Deja de llorar Y piensa que pisa la grimicha de cristal El tiempo volverá seguro a rescatar Esa fantasía, fantasía Perdona si pregunto por cómo te encuentras Pero me ha comentado que te han visto sola Llorando por las calles en altas horas Hay como la loca, loca, loca Comentan que tu niña te ha dejado Que no existe consuelo para tanto llanto Que solo una amiga está a tu lado No llores más niña, niña, niña Son de amores Amores que matan Amores que ríen Amores que lloran Amores que amaran Amores que faltan Son de amores Amores que engañan Amores que agobian Amores que juegan Amores que faltan Deja de llorar Y piensa que algún día un niño te dará Esa fantasía es hoy mucho más Y tú no estás loca, loca, loca Deja de llorar Y se cae esa grimicha de cristal El tiempo volverá seguro a rescatar Esa fantasía, fantasía ¡Ah, no, no, no! ¡Gracias!